Poesía desnuda, Estrato Cero No comulgo con la poesía de cóctel ni con los versos de etiqueta, mucho menos con quienes encarnan la lírica de las letras en trajes, corbatas y barbas estilizadas. Prefiero una poesía así, descarnada, atrabiliaria, subversiva, sarcástica e irascible. Una poesía así, sin frac, porque su única vestidura es una hoja llana de libertad. Sin rimel, porque no le interesa resaltar el matiz de sus ojos, con el llanto le basta. Sin chanel número 5, porque prefiere apestar a pueblo y sentirse viva antes que embadurnarse de mierda y tener que pagar 200 dólares. Sin manicura, porque sus manos de jornalera palpan la desgracia y ningún aceite colorido le desvanecerá lo vivido. Una poesía así, indocta de música, que deteste a Bach y grite, ebria por las calles, Break on true to the other side. Una poesía que va de Van Gogh, pero que aprecia a Witkin y a sus morbosos cuadros humanistas. Unos versos con vestimenta roída como estos versos. Una poesía maltrecha bajo el melancólico plateado de la luna. Y no una poesía disfrazada por Ágata Ruiz de la Prada en las pseudo pasarelas de Madrid. Una poesía estertórica, refugente, caliente y sadista. En definitiva, una poesía así, desnuda, estrato cero.